Ay no si El señor de la nieve de garrafa Tenia que pasar mero que me pongo a grabar No hombre, cuando no es el del gas es el de la nieve Ah Una de limón No se me antoja señor productor Amigos señor chingus, como estan El dia de hoy, bienvenidos a un nuevo Video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume, hermana El caso de Christian Hu De Chris Hu, esta fuerte Que mal chiste hermanas, un cantante Rapero de alla de China que Durante bastante tiempo formo parte De la industria del entretenimiento coreano Porque formo parte de un grupo de K-Pop de SM Entertainment, la semana Pasada les hice un video donde Hablamos de las acusaciones Que estaba lanzando una persona A la que nombramos la señorita D Dentro de las redes sociales De China, dentro de Weibo, lo que había sucedido La semana pasada es que la Señorita D había lanzado Acusaciones a través de las redes sociales En contra de Chris, acusando Solo pues basicamente de utilizar Artimañas, engaños Para llegar a mas personas Y asi poder tener el acto Con esas personas Y una de ellas había sido La señorita D Ademas, la señorita D En todas las acusaciones que hizo Dentro de Weibo, que es como el twitter de China Decia que ademas de ella Habia cerca de 30 personas involucradas Que habian sido supuestamente Victimas de los engaños de Chris Hu A todo esto, Chris lanzo un comunicado A traves de su agencia Donde la agencia dijo que estaria tomando Acciones legales En contra de las personas Que estaban difundiendo estos rumores A traves de Weibo Chris no dijo nada Hasta lo ultimo Lo ultimo que les dije en ese video Es que Chris habia comentado A traves de Weibo Que el era inocente Que el no era culpable De todo lo que se le estaba acusando Y que en caso de que el hubiera sido culpable O que hubiera cometido los actos Por los cuales lo estaban culpando El mismo se entregaria a las autoridades Hasta ahi Nos habiamos quedado en aquel video Despues de todo eso Surgieron una serie de actualizaciones Hasta lo que se revelo El dia de hoy A traves de los medios de comunicación de China Y es que la policia Ya ha detenido a Chris Chris ya esta pues siendo investigado Alrededor de toda esta situacion Y cuando se destapo todo esto A pesar de que no estaba siendo llevado A un termino legal Pero como se hizo tendencia Pues la policia de alla de ese pais Empezo rapidamente a investigar Ha dado algunos detalles De como va evolucionando El caso de Chris Y el caso de la señorita D Asi que en este video Vamos a hablar acerca De tres actualizaciones Que son las que mas han llamado la atencion Y dentro de ellas Lo que anunció la policia de China El dia de hoy Asi que hermana Si tu te quieres enterar Ya sabes Quedate conmigo En este video No sin antes Suscribirte al canal Aqui abajo Hay un botoncito Que dice suscribirse Tambien le picas a la campanita Activas las notificaciones Y youtube te va a avisar Cada que yo suba un nuevo video Con mas chisme coreano Tambien no seas culera Si te sale algun anuncio En este video Pues no lo quites Velo completo Porque asi me ayudas A que yo te pueda seguir Grabando mas videos Con chisme coreano Le dolió su panza Igual a mi dile Es que la pizza tenia mucho queso Y luego como estamos dañadas Del intestino No hombre Intestino sensible Es que hermanas Yo tengo intestino sensible Yo no puedo comer lácteos Porque lo hago inflamada Y ya hoy me estuvo doliendo Ay que asi andaba yo De que ay Ya ok Paréntesis Se cierra paréntesis Yo dando aqui mi vida Mis malestares fisicos Hasta lo ultimo Que nos habiamos quedado En el video anterior Que les hice sobre este caso Es que Chris Habia negado todo A traves de las redes sociales Despues de eso La señorita D Acudio a un programa En los medios de comunicacion De alla de China Donde hablo nuevamente De toda esta situacion Y donde recalco Que le estaba dando Un ultimatum A Chris Para que se hiciera responsable De todo esto Para que abandonara su carrera Dentro de China Para que abandonara El mundo del entretenimiento De China Para que se regresara a Canadá Para que abandonara a China Y para que compensara A todas las personas Por todo el daño Que le habia hecho Mas tarde Hizo otra publicacion A traves de Weibo En la que Se mostro Mas mesurada En la que Se mostro un poco Mas compasiva De cierta forma Con Chris Porque lejos de Hablar acerca De las acusaciones Hablo mas de El porque ella pensaba Que Chris Habia actuado De esa manera En esa ultima publicacion Que hizo Dijo que ella No creia Que Chris Fuera una mala persona Sino mas bien Que estaba influido Por toda la forma En la que se creo Porque recordemos Que Chris Tiene tambien Ascendencia canadiense Y paso gran parte De su vida En Canadá Siendo hijo unico A lo cual La señorita D Le atribuye Los comportamientos Que tenia Chris Como esta parte De querer dominar A la gente De quererla manipular De obtener cosas A traves de engaños O de ser muy caprichoso La siguiente actualizacion Que tuvimos De este lado del mundo Acerca del caso de Chris Es que la policia De china Ya esta investigando Toda esta situacion Y en los primeros informes Que revelo la policia Encontraron Varias situaciones Un poco Pues media raras Mira Este primer informe Que dio la policia Si lo lees Lo entiendes Pero lo dificil Es explicarlo Porque mira Primeramente Hablaron de como Chris Habia conocido A la señorita D Acordemos que La señorita D Dijo que A ella la habian contactado De la oficina de Chris Para que ella Se presentara a un casting Y formara parte De un video musical De Chris Y supuestamente La señorita D Esta es la tactica Esta es la forma En la que La oficina de Chris Recluta A personas Según Lo que dijo La señorita D Todo esto Es lo que ha revelado La señorita D La policia Revelo que Efectivamente Que Chris Habia conocido A la señorita D De esta manera Que habian tenido Como que Una relacion De una noche De un dia pues Y que Chris Le habia depositado Dinero a la señorita D Para que hiciera Compras en linea Supuestamente La policia Según lo que revelo Ellos dos Siguieron en contacto A traves de WeChat Pero de que Aja En este primer informe Que revelo la policia De alla de China Tambien revelaron Que supuestamente La señorita D Junto con otra persona Buscaban armar Un merequetengue Alrededor de eso Que paso con Chris De lo que tuvo La señorita D Con Chris Como que buscaban Hacerlo mas grande A traves de los medios De comunicacion Y que buscaban Hacer algo polemico Algo Este mediatico Para que ellos Ganaran popularidades Tambien se hablo De como una tercera persona Intervino en toda esta situacion Una persona Que aparentemente Era amiga De la señorita D O amigo De la señorita D Intento Estafar a la mama De Chris Pero al mismo tiempo Intento estafar A la señorita D Como que estaba Estafando A ambas personas Y al final de cuentas Todo esto fue descubierto Porque esta persona Que estaba intentando Hacer este chanchullo A ambas personas Fue puesta A disposicion De la policia Esa persona Ya esta de que A siendo investigada Lo que desato Las criticas Por parte De los internautas De alla de China Y del publico Es que se estaba hablando Acerca de otros temas Y no De las acusaciones En contra de Chris No se estaba La policia No dijo nada Sobre como iba La investigación De que si Chris Habia utilizado Pues artimañas O que si el equipo De Chris Habian utilizado Por ahi Artimañas Y mentiras Para acercarse A mas personas Y reclutarlas No habia dicho nada Hasta ese momento Porque resulta Que el dia de hoy Se informo A traves de los medios De comunicacion Que la policia Actualizaba El caso de Chris Y en esta actualizacion Que hicieron Descubrieron Que aparentemente Lo que dijo La señorita D De como Se acerca La oficina de Chris Y el equipo de Chris A otras personas Reclutandolas Para llevarlas A supuestos Casting Y al final Terminan teniendo Algo con Chris Era cierto Porque debido a esto Que encontro la policia Chris fue puesto A disposicion De la policia De China Y actualmente Pues ha sido Detenido El principal tema En el caso de Chris Es los engaños Como se acercan A las personas Haciendoles creer Que van a hacer Un casting O que van a participar O protagonizar Un video de Chris Y al final De cuentas Las terminan Acercando El vato Y eso es muy peligroso Cuidado A donde meten El pollo Y cuidando También Don Hermana Mira yo A este punto Todo mundo Debemos de tener Mucho cuidado Con todo lo que Vemos en internet Con todo Que ay ven mira Te vas a tomar Unas fotos Ay ven mira Vas a protagonizar Ay ven mira Vas a hacer un comercial Cuidado Alerta roja Hermanas Chequen bien Porque luego Allá afuera Hay mucha gente loca Hay mucha gente Que te quiere hacer algo Y tu Ilusta Tu con sueños De superarte Sueños De conquistar el mundo Hablamos de brutas Y al rato terminamos La situación Esta bien culera No debería de ser así No deberíamos De tener que Preocuparnos O tener que estar Tan Así como Como se dice O sea No tendría Porque uno Tener que Preocuparse Y estar como A la defensiva Y estarnos cuidando Tanto Pero Estos tiempos Lo ameritan Hermana Porque si no te cuidas Tu no va a venir El vecino a cuidarte Pero hasta el momento Eso es lo que está pasando En el caso de Chris Es un caso bastante fuerte Es un tema bastante delicado Porque tiene que ver Mucho con situaciones Que Desconocemos En gran parte Porque estamos Hasta este lado Del mundo La información Que proviene De los medios De comunicación Si de los medios De comunicación De Corea Dentro del K-Pop Es tan limitador Imagínense De lo que sucede En China Que además No es tan común Recibir noticias Del mundo Del entretenimiento De China Luego China Además es un país Que Como se dice Que Protege muy bien Cuida todo lo que sale De China Entonces Es bien complicado Pero Eso es lo que es informado Que Chris Aparentemente No se sabe También si El O sea Chris fue puesto A disposición De las autoridades Por las acusaciones De la señorita De O más bien Por todo lo que encontraron Detrás de eso Saben porque También Lo que reveló La policía Acerca de la señorita De Está bastante complicado Entonces Es un tema Muy extenso Es un tema Muy complicado Que pues mira Ahí está También nosotros No nos vamos a ir a meter Donde no nos llaman No vamos a ir a meter La cuchara Y al rato Las presas Vamos a hacer Nosotras Pues oye Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este fue un video Rapidito Ya estoy sudando Que bárbara Fue un video rapidito Porque esta actualización Salió el día de hoy Y ya no les había actualizado Acerca de este tema Entonces pues miren Ahí está Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye ¡Suscríbete!